AC Black Flow ¡Ay! Quiero dormir calentita La pido de What vs Reccan Me le pego y yo la mato del sac La pido de What vs Reccan Escuchelo a vírgula de What vs Reccan Agua pa chocolate La pido de What vs Reccan Me le pego y yo la mato del sac La pido de What vs Reccan Esto está como agua pa chocolate Recuenta el domicilio Escuche lo de々os de auxiliio Mandó con tu cual utensilio Pa' brindarte alivio Chatea desde ese maravillio Se me abalco lo que pase en un video Yo soy el único que esa bomba detona Yo soy el único que conoce bien su zona Como dice el rejanzima goma Nos va a la montaña La montaña va a más goma Llegó tu máquina Ready to rumble Relaxer a Melo Welcome to the jungle Pusí, pírate, grito y baila como Trump Si se me venga me juego Y enseguida lo rompo Ella tiene un par de primas por allá por Holanda Su madre nació en Hawaica y su baile por Holanda Internacional No hay que darle propaganda Solo un tiro de banda Y que empiece la barranda Y sabanas de papel Me adornan la piel La vaca le se me agotó Y le voy a clave A veces me cuido de ella Es mi monaca escabel AC Black, flow en el beat Yo solo te llamo Yo que tengo más que pase Yo me pongo en la marquera La etapa y las botas de su plero Y lo fuertemos No es lo mismo llamar al diablo que verlo Mejor que los juguetes Somos los de carne y hueso Caliente, queso Hacen milla por tu expreso Como dicen mis socios No es lo mismo tener un hombre en tu cama Que tú te mates Solita No es lo mismo que resuelvas Con aquel en el baño Que dormir calentita No es lo mismo tener un hombre en tu cama Que tú te mates Solita No es lo mismo que resuelvas Con aquel en el baño Que dormir calentita AC Black, flow Me le pego y yo la mato del saco Ella me pide que rescate Esto está Tengo agua pa' chocolate Ella me pide que rescate Me le pego y yo la mato del saco Ella me pide que rescate Tengo agua pa' chocolate Tengo agua pa' comerse Una vez que arrancan a moverse Apagué las luces por la pese Sin detenerse Mejor que un regalo no es morderse Defendí de pie sumedecerse Pasa que es caluroso Tengo un tratamiento cariñoso Dino que tu anuncio es engañoso Yo en la cama soy un oso No doy con la ley pero tertoso Mami ese churraco está jugoso Más cala no es rejonce Tal vez ni llegarán Si me llama directo le llega Superman Antes le mate voy a rescate Fue que tu cuerpo tiró un aviso de huracán Y en la recamada Escuché la nena gritar que esta explosiva Como la polvo de el fuego en la recamada Yo no sé de que la vuelta Pero tiramos la película Que tuvo me la última paga El fuego en la recamada AC Black Flow Te voy a dejar caer en bloque Voy a meterte un poco de torque Olvídate la perce Que aquí nadie va a crecerse El que se ponga payaso No sabe que va a joderse Así que ven sin perce Ceci atractiva Lévate al vencí mamá Y ponte agresiva No guíes cabrón No le importa la fama Pero yo voy a devorarla Si la pillo en mi cama Y me pide que se lo ponga Que por dentro se lo esconda Que esta red y puta ronda Cuando yo le doy se monda Te ponga triste mami Dale play a la bellaquera Yo lo voy a dejar pa' dentro Tú no lo saques pa' muero Me lo mismo tener un hombre En tu cama que tú te mates Solita Me lo mismo que resuelvas Con aquel en el baño Quiero dormir calentita Me lo mismo tener un hombre En tu cama que tú te mates Solita Me lo mismo que resuelvas Con aquel en el baño Quiero dormir calentita Ella me pide que recabe Me le pego y yo la mato del sal Ella me pide que recabe Esto está como agua pa' chocolate Ella me pide que recabe Me le pego y yo la mato del sal Ella me pide que recabe Esto está como agua pa' chocolate Acá está D.Y. Alexis Obrido Mucho contenido en el sonido Fino como el heys Lo que llamo afuera el beige ¿Me entendéis? Another one Master Periodología Esta es la ciencia que estudia el ferreo Tú sabes Franco el Gorila